Bueno, gracias por la oportunidad de poder promocionar la reapertura del Hotel Media Luna en Rotam y poder anunciar la alianza comercial entre el grupo H&M, CM Airlines y Galaxy Wave. Estamos muy contentos porque esta alianza nos está permitiendo lanzar paquetes y promociones en el mercado hondureño muy accesibles, en particular enfocados hacia las familias, que son promociones con paquetes con niños gratis y todas las actividades en ambos hoteles, tanto en Larry Morgan cuanto en Media Luna, este año van a ser enfocadas a los niños y a las familias. Invitamos a toda la población hondureña a venir a disfrutar de la belleza de Rotam. Rotam los espera, que vengan a desconectarse de día a día, aprovechando de las vacaciones escolares que los niños todavía tienen. La oportunidad de pasar lindo día en familia en la playa más linda de Centroamérica es algo que no se tiene que dejar, entonces invitamos a toda la población a aprovechar de la belleza natural que Honduras tiene, en particular Rotam, y venir a visitarnos. Muchas gracias por la oportunidad.